¡Hola a todos señores! ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien Yo soy sus señores, bienvenidos a un nuevo video al canal Y hoy les voy a enseñar, papis, cuál es, yo siento que la mejor manera de calentar aquí en el campo de tiro El campo de tiro es preferible, muy usado para, pues, 1v1s o lo que tú quieras Pero yo lo uso también de una forma para calentar bastante peculiar Que me he dado cuenta que casi hay muchas personas que no lo hacen Yo sé que es muy obvio, pero bueno, en lo personal siento que es una de las mejores formas Para que ustedes puedan agarrar, digamos, ese calorcito para empezar a jugar partidas, pues, lo antes posible Entonces, lo que yo hago literalmente cuando vengo al campo de tiro, primero que nada, es calentar todo mi movement Todo mi movimiento, que es estar haciendo tapstreet por todos lados, juegos de las ziplines, ¿ok? Cuando siento que ya todas las mecánicas me salen como muy fluidas, empiezo a disparar No empiezo a disparar, mucha gente llega y se pone a disparar directamente, digamos, a los objetos Ustedes empiezan a caer, sí, a huevo, línea de 200 Ok, puedes venir y hacer esto 10,000 veces si tú quieres pararte aquí Y dispararle los objetivos que se mueven 10,000 veces Pero en sí, eso no te va a hacer mejor mecánicamente Sí va a calentar el aim y te va a ayudar a disparar mejor Que obviamente eso también lo vamos a hacer Pero lo importante ahorita es que tu cerebro registre el comando de tu mano con tus botones O sea, que se acuerde qué es lo que hace cada botón de tu mando Para que lo tengas mecanizado y no lo tengas que estar pensando Entonces yo por ejemplo vengo al campo de tiros, agarro un arma o no Entonces empiezo, hago wild jumps Vengo al zipline, juego en el zipline un poco Hago doble ziplines y luego me pongo y hago triple Ahí se me lagué, pero hago un juego triple ziplines Y después de que hago esto, deslizo, deslizo Un poquito de super glides, tap straight, me volteo, disparo un poquito Esto es para siempre estar como muy reactivo cerebralmente Estar muy muy activo Y yo siempre acordarme qué botones tengo que hacer Mira, aquí hago esto así sin tener que matar al dummy Recargo Vengo para acá Tap straight para atrás Igual, runes Apenas tengo la oportunidad de giros, disparo un poquito al dummy Igual Recargo con bunny hops Disparo al dummy Todo este tipo como de mecánicas Que se te puedan ocurrir al momento de estar jugando Son super importantes porque Va a ser lo que va a determinar Que mecánicamente estés muy bien para jugar ¿Saben? Entonces si no puedes hacer todas estas mecánicas Sin disparar al mismo tiempo Pues todavía no estás caliente Ahorita ya llevo yo un ratito en el campo de tiempo Entonces por eso las voy a ser bastante fluidas Y uno de los circuitos que yo hago De aquí para allá es por ejemplo Hago Juego de ziplines Vengo Wild jump Regreso Arma Deleteo Wild jump Deleteo Pero si se dan cuenta no los mato No los mato porque Hago aquí Bunny hops No los mato porque ahorita los vamos a matar Vengo para acá Regreso Saco la weak man Y ahora sí Pum 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 Matamos a uno Wild jump Matamos al otro Ahí fallamos Pero esa es como que La mecánica que yo hago Y al final Esto Lo vuelvo a hacer otra vez todo Recargo con Bunny hop Ahora le meto los super glides Y empiezo a calentar Todos mis super glides Pum ¿Saben? Hasta que Hasta que empiezo a tirar mis disparos Con Con mis super glides Es que yo siento que ya estoy como que Muy caliente Y es cuando ya Yo siento que ya puedo Comenzar A jugar Entonces esta es una manera Activa de calentar Para que ustedes puedan Mecánicamente Volverse mejores Si ustedes nada más Vienen al campo Y se pueden hacer esto A disparar Como locos Ahí a ver Ay a ver En que momento hago 200 Ay si Ya hice 200 Ya soy muy bueno Ay si o no Hice 36 Soy muy malo Ay ahí hice 100 y algo Soy muy bueno Entonces aquí Si ayuda Si te va a ayudar En algún momento Pero pues la verdad es que No vas a tener que disparar Con una vuelta A esta distancia Jamás Entonces es como muy Poco práctico Estar disparando Con una vuelta A esta distancia Entonces Yo te recomiendo Hacer más este calentamiento Activo Al final de cuentas El meter las líneas De 200 Va a depender De cuánto practicas Con el arma O sea de cuánto 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 power Le metas al arma Es lo único Que te va a dar Como que esta precisión Al momento de disparar Al momento de disparar Hacia algún objetivo Y No todos los objetivos De 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 Apex Se quedan así de quietos Ya saben Entonces No es Como tan Importante Venir aquí Y disparar De esta forma Entonces yo les recomiendo Más el calentamiento Activo Que si funciona O no funciona Claro que funciona Les dejo un videazo Que me acabo de sacar Para que se den cuenta Cuánto funciona Tener un calentamiento Activo En En Apex Legends ¿Vale? Cuídense mucho Los homotodos Bye Aquí Debo haber gente No hay nada No hay nada A mí si vienen Esa es la línea De lo siento Bro No puedo entrar Ahí Se están peleando Vamos a curar Uy Uy Ese se quedó Un tiro Literalmente Wow No le diste nada ¿Vale? Fucking kidding me Llegamos todo esto Fácil 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 Para Apex Legends O sea Siento que Que son dos armas Muy Muy estables Para medianas Largas Y corta distancia Creo que son las mejores Son las armas No si más fáciles Pero si con menos recoil Que existen en el juego Entonces Es mucho más fácil Controlarlos con control ¿Sabes? Bueno igual Traigo todos los attachments Entonces es un poquito más Fácil De esta forma Esa 99 dorada Igual es bastante buena Pero bueno Me quedo con la Volt Igual la Volt Es casi como si fuera dorada Solo me falta el cargador Para que sea dorada Y la Digi Uy Hay gente aquí de frente Uy Los dos lo tomaron al mismo tiempo Pobros What the heck Estoy bien con este escudo Uy Estoy desmorado Ahí se me fue la mira muchísimo Cuando quise matar al Bloody Porque Se los juro que pensé Que iba a seguir corriendo Pero no se quedó Escondido ahí en esa caja Creo que no sabía Creo que no sabía Que yo estaba atrás De él Uy Esquipo Ahí está el Sin mitad Te las tengo que darle Para atrás Poneros full full Uy Puso un zip Creo que lo más caldo Será tomar un ángulo Por la derecha Bueno ya está avanzando mi amigo Entonces voy a tomar Un ángulo por la derecha What the heck Puedo ponerse un one clip 250 De De Trancazo Más gente No Fue mi teammate Verdad Creo que fue mi teammate Wow Yo pensé que Era más gente Si alguien está matando Más que yo Entonces Esto va a estar complicado Porque alguien está matando Más que yo Uy 180 What the heck What the heck What the heck What the heck Hay gente del otro lado ¿Verdad? La remunición Muy bien No podemos avanzar Si Mira esto Si yo sabía que este tenía El extended Morado Morado De la bolsa Aunque son tres balas ¿No? Pero bueno Son tres balas Que pueden hacer Un poquito más de daño ¿Sabes? ¿Sabes? Pum 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 Eh vale What the heck Corriendo Vamos a picar aquí Por derecha ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes qué iba a llegar Tan rápido? No nos logramos Hacer 70 Voy a dar lo oscuro Mejores Así están peleando Por allá Mi compi está como Todo emocionado Todo orgasmeado Uy No Voy a dar re-high aquí Uy Hay gente de arriba Uy Copimos a ese Y 103 a ese Voy a tirar por aquí Wow Le pegué 98 Flesh Ya cayó Sí O sea Tenía que caer Pero también Me pegó durísimo Era buena Ese raid Vamos a tomarnos Aquí la calma Del mundo Metieron Phoenix Tranqui Tranqui De chill A ver ¿Dónde está El Me queda Están riendo Ahí atrás Oh ¿Es la Horizon? Aparte no me Ay, tiene arco Aparte no me da pica A mí la desgraciada Le da pica Nada más a mi compi Pero son dos contra uno Entonces Ya salieron volando Los dos Yo también te voy a tomar El hit Era como súper obvio Que iba a tomar El hit O sea No había otra Escapatoria ¿Sabes? Voy a ver el arco El arco creo que es La mejor arma Para controlar Se le va un caos Estoy corriendo Es un secreto bro Siempre arriba Las estructuras No caen Esas cosas Siempre caen O sea Nunca van a caer Nueva de una caja O eso Entonces Un Lash ya cayó Muertos Me podría llevar La Mastiff Pero me gusta más La Que la agarre mi compi Me podría llevar La Mastiff Pero me gusta más La Me gusta más El arco Arco de 301 Es una buena combination No sé dónde están Estos niños ya No sé dónde se metieron Ah, creo que están Atrás de nosotros Uy Valor ahí son volando Ay, fallé todo Falló Me meto Me meto Vat Pensé que me estaba Pushando Pero no Me meto Una batarda Oh, este ya está Hecho cagada Adiós No sé ni cuántas kills hice Uy, no me sale Uy Así pasa cuando sucede Ahí está ya El mejor calentamiento activo Bros GGs Bros El mejor calentamiento activo Que existe Ok, 15 2,400 Bastante buena, eh No sé 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 Gracias.